Hay que recordar que este año nuestra ciudad cumple 448 años desde su fundación y no le podemos exigir condiciones de modernidad a los sitios históricos que hoy vivimos y para ello es necesario realizar obras de infraestructura que nos ayuden a corregir aquellos factores que no corresponden a la realidad actual. Debieron haberse realizado algunas obras antes de haber puesto en práctica el funcionamiento y eso es lo que hoy está padeciendo la ciudad porque no se planeó adecuadamente esa intervención. Yo creo que es una decisión que ellos tienen que tomar en función de los resultados finales. Entiendo que el proyecto está pensado para un proceso de evaluación en tres meses y que van a estar haciendo reuniones de evaluación cada 15 días tanto con los usuarios como con los habitantes de la zona. Entonces creo yo que es conveniente cumplir el proceso de evaluación, ver las modificaciones que tengan que hacer y si el experimento no funciona, pues cambiar. Evidentemente hay que recorrer las paradas de camión que están del lado del jardín de Zaragoza hacia adentro hay que remeterlas aproximadamente un par de metros para dar espacio a unas bahías que aligeren ahí el proceso. También algo que ha fallado pues es la coordinación de los semáforos. Desafortunadamente la empresa a la que se contrató para el funcionamiento de los semáforos no ha estado muy al pendiente y desafortunadamente en ciertos horarios se desactivan los semáforos.